¿Qué hubo esa reunión para ponerse de acuerdo para la verdad histórica? Y yo me pregunto, ¿qué son las reuniones del Gabinete de Seguridad de López Obrador en las mañanas? ¿No para presentarnos sus verdades históricas cada mañana? Así es. ¿Para darnos su versión? Sí, para dar una versión. ¿De cómo va la...? Ya bajaron. Que no haya... Ya son menos que los de ayer. Que no haya contradicciones, nada más. Nada más. Entonces, pues si se pusieron de acuerdo para tapar, porque sí puedes acusar a Murillo Karam de obstrucción de la justicia, de ocultamiento de información. Yo creo que de eso sí. Yo creo que de eso sí. Este, pero... Y bueno, no puede decirse... ¿De falta? ¿Sabes de qué se les puede acusar? No puede decir que no se les criticó en su momento y que se les creyó todo, porque la verdad histórica fue muy criticada. Nadie se la creyó. Bueno, aquella postura que adoptó cuando dijo, bueno, ya me voy porque ya estoy muy cansado, en la conferencia de prensa de agua, fue desastrosa para él. Y bueno, la prueba está en que deja la Procuraduría y nadie lo vuelve a apelar, ¿eh? Que fue bastante notorio ese asunto. Pero, pero bueno, yo me pregunto, ¿con eso se quedaron satisfechos los padres de estos muchachos? No. ¿Eh? Que no te digan nada, pero además se les ha dicho una, porque... No, y fueron incinerados. ¿Dónde? ¿Dónde? Fueron desechos, que fueron desechos, siete de ellos fueron desechos en barriles de ácido. Eso es lo que dicen. ¿Dónde? ¿Dónde? Porque, este, pues hasta tendrían de mostrar en este barril de ácido, se echaron a siete, ¿no? Ni esos son capaces de... En este lugar se hizo, ¿no? ¿Dónde los quemaron? Porque, te digo que, este, pues nos enteramos y se nos pone la carne de gallina, que entras al horno crematorio y se quema la carne y se quema la grasa, pero no los huesos. Esos los tienen que triturar para poder entregar las cenizas. Entonces, ¿quién los quemó y quién los trituró? Porque, además, esos cuantos huesos que mandaron a ver lo del ADN, a ver si eran o no de cuatro muchachos, pues también hay muchas interrogantes al respecto. Porque también hay una serie de animales ahí. Pero se cansaron en las redes de demostrarnos, y además, pues gente que incluso, químicos y de todo, cuántas llantas podían necesitarse para hacer esa quema, ¿no? Y eran miles de llantas, ¿no? Miles de litros de gasolina. Porque lo puede hacer con un cuerpo, pero con cuarenta... No, no, ni con uno. Porque te ponían el ejemplo. Para quemar un cuerpo se necesitan, pas, 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 ¿no? Doscientos, doscientas y pico de llantas, o trescientas y pico de llantas, y cuarenta litros de gasolina, o no sé cuánto, y pasa tanto tiempo, y en fin. Y aquí mismo entrevistamos a los muchachos aquí en Cancún, a los encargados del horno crematorio. Que por cierto, fíjate, eran empleados del municipio, empleados administrativos del municipio, y de repente, pues hicieron un recorte. Iban para afuera y fueron a hablar y les dijeron que, pues que la única oportunidad que había vacante era en el horno crematorio. Y decidieron entrar, por la necesidad, a ver qué se hacía. Pues terminaron encantados estudiando ciencias forenses. Entonces ya cuando yo los he entrevistado, los dos ya estaban, habían concluido sus estudios de ciencias forenses. Bueno, cuando aquí se puso el panteón y todo lo demás, pues la ciudad quedaba alejada. En estos momentos, cuando necesitamos cremar un cuerpo, toda la colonia se nos viene encima, porque el olor es nauseabundo, y penetra, y me dieron el olor de 43 cadáveres hubiera llegado a igual, hay más para allá, ¿eh? Entonces te lo está diciendo la gente que sabe, pues, que trabaja en esto, que eso es imposible. Yo no sé por qué se empeñan en esto y por qué demostrarnos que están capacitados para investigar. ¿Qué más se sabe del caso Lozoya que no sea lo del asesino solitario que se sacaron, el ladrón solitario que se sacaron debajo de la manga? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está Alejandro Murat y su contrato de 5 mil millones de movilidad con el Infonavit? Y lo que pagó Penchina, y lo que devolvieron los 2 mil millones que devolvieron los ADA. ¿Lo de Segalmex? ¿Y lo del Instituto Chucho Erroto de robarle al pueblo lo robado? Las denuncias de Jaime Cárdenas. ¿Y lo que ocurre en los estados? Es que yo sí quisiera que, como por fortuna nos ven en otros lugares, en otros estados, inclusive en otros países, yo sí quisiera dejar claro que la actividad periodística en los estados es de muy alto riesgo. Porque todavía cuando la ejerces en la capital del país, pues tienes cierto colchón de protección. Porque, pues, no estás en contacto directo y permanente con la jefa de gobierno, ni con todos los delegados, ni etc. Entre más pequeña sea la comunidad, es más peligroso para el periodista ejercer su profesión como debe ser. Así es. Y como además, pues ahí es el centro de lavado de dinero. Pues ahí están las instituciones financieras, ¿verdad? Las cabezas, pues, lo central. Ahí está la Bolsa Mexicana de Valores, donde se compran acciones y se invierte de adeveras. Pues me parece que no les conviene mucho a los señores del narco meterse con, generarse más problemas. Y tienen más resonancia, ¿no? Ahí tienes un mercado. Y lo que no quieren es eso, no quieren mucha resonancia.